La reflexión de hoy se encuentra en Marcos 6.41 Luego Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los dos pescados. En el lago Michigan, una noche de gran tormenta, un barco chocó con muchos pasajeros. De los 393 pasajeros, 279 se ahogaron. Fue un gran desastre. Un hombre llamado Edgar Spencer, al ver el desastre, se metió en el lago y uno por uno salvó a 17 personas. Desgraciadamente, en el transcurso de este acto de heroísmo, cayó Edgar de cansancio. Los nervios en sus piernas fueron tan dañados por el esfuerzo que hizo que nunca más volvió a caminar. A partir de aquel momento, quedó de por vida en silla de ruedas. En su cumpleaños número 18, alguien le pidió relatar su experiencia y contar lo que más le impresionó de esa noche. Edgar respondió, Lo que más me impresionó fue que ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. El Señor Jesús recibió lo que los discípulos habían encontrado, cinco panes y dos peces. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El relato de la palabra de Dios dice que miró al cielo en señal de reconocimiento, de dependencia, de adoración, de agradecimiento y dio gracias a Dios. Sin embargo, podemos ver a nuestro Maestro, el Señor Jesús, dando gracias a Dios. Recordemos que Jesús sanó a diez leprosos. Y la palabra de Dios describe que solo uno de ellos, que era samaritano, regresó y volvió y le dio gracias al Señor. No fueron diez los leprosos sanados, dijo el Maestro. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pensemos por un momento si el quejarse o murmurar o preocuparse o angustiarse solucionará los problemas o las dificultades. Cuando observamos la Biblia podemos ver que Dios nos enseña a ser agradecidos. Y agradecidos en todas las circunstancias, aún en las difíciles. Pues esto nos ayuda a tener una perspectiva diferente. Veremos los problemas como una oportunidad para crecer, para conocer más a Dios, para avanzar hacia el propósito que nos ha diseñado. Como podemos ver, el Señor desea que tengamos corazones agradecidos. Por todo esto nuestro corazón debe ser agradecido con Dios en todo momento y debemos caminar con Él para ver su obra sobrenatural para quienes lo siguieron a este lugar de Galilea y fueron testigos de los grandes milagros que Él hizo. La gratitud en nuestro corazón es de gran valor para Dios, pues esta reconoce no solo el poder del Señor, sino su amor y cuidado para cada uno de sus hijos. Amén. 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 Amén.